Para llorar es bueno Un pañuelo viejo y una ilusión Que te emociona el corazón Para llorar es bueno La efervescencia del amor Que te enoja y ya se olvidó Por eso siempre lloro Y es bueno al corazón Es parte de mi estado de emoción Por eso siempre canto Para no olvidar Todas esas cosas que me hacen llorar Pa, 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 pa